En tiempos crudos toca apretarse el cinturón Pero como apretarlo si ni pa' eso hay cabrón Las vacas flacas son mi pan de cada día Y le pido a Dios poder salir de esto algún día El otro día me derrumbé y le pedí entre lágrimas Que me saliera algo pa' parar de hacerme estigmas Las apariencias engañan, ahora soy la víctima Y se me hace cuesta arriba aunque digan no te deprimas Ahora sé lo que se siente, soy inmigrante Filas en extranjería y miradas detonantes Hermanas de lo ajeno, del país en donde estás Pues aquí eres amenaza y quieren que te eches pa' atrás Y yo que soy tu azuda y dura de mollera Española bien castiza y con mi mente de guerrera Aquí sigo luchando por mi sueño americano En este caso en el sur, en el país más lejano Aunque la cosa esté muy tensa Sigue luchando en esta senda Aunque la cosa esté muy tensa Sigue con fe, nunca la pierdas En el camino te encuentras con mucha maldad Ya son casi dos años sin parar de luchar Y no me canso y no me cansaré jamás Por conseguir al menos una estabilidad A pesar de tener a mis padres siempre a mi lado Se me cae la cara cada vez que les pido algo Pero gracias a Dios soy dichosa de su ayuda Nunca nos faltará siempre que estén de eso no hay duda Gracias por creer en mí y en mi trabajo Ahora por fin empiezo a verlo cosechado Después de más de una década de 15 años Después de tantas espaldas sigo con puño en mano La luz se encuentra tarde o temprano Trabaja para ello, nada será en vano Mi mensaje es positivo, ganaré tu recompensa No te rindas aunque la cosa esté muy tensa Aunque la cosa esté muy tensa Sigue luchando en esta hacienda No, no, no Aunque la cosa esté muy tensa Sigue con fe, nunca la pierdas No, no, no Aunque la cosa esté muy tensa Sigue luchando en esta hacienda No, no Aunque la cosa esté muy tensa Sigue con fe, nunca la pierdas No No, no, no Oh, no No, no No, no No, no No